¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está el productor Foss Young Life? ¡Cully! Hombre, deja de escuchar tanta música, te va a dar mal. Hombre, no creo que eso sea bueno para... Hombre, no creo que eso sea bueno para... Hombre, deja de escuchar tanta música, te va a dar mal. ¡Adiós! Hombre, no creo que eso sea bueno para... Hombre, no creo que eso sea bueno para... Hombre, no creo que eso sea bueno para... Gracias.